Guadalupe, perdón Guadalupe, hay información urgente. Vámonos. Perdón Guadalupe, están intentando pasar allí en la zona donde está Nacho Domamonte, en el puente Pueyrredón. ¿Qué pasa Nacho? Sí Luis, estamos trabajando acá en el puente Pueyrredón. Acaba de llegar Eduardo Bellivoni, el dirigente del Polo Obrero. Lo que le podemos captar desde aquí es su cara, o mejor dicho, su nuca. Hemos quedado detrás del cordón de prefectura, vamos a ver si nos podemos acomodar un poco mejor. Pero llegó Bellivoni con toda la columna del Polo Obrero. Tenían la intención de cruzar por el puente Viejo, aparentemente esa intención fue desactivada por el operativo. Han tenido que cortar la mano que viene desde el Capital Federal, detrás de Bellivoni. Se puede ver una fila interminable de colectivos, autos y camiones que quieren pasar hacia la localidad de Avellaneda. Han quedado trabados en el medio del puente, no tienen forma de dejar en estos momentos el puente Pueyrredón. Por momentos hubo empujones, está tranquila la cosa, pero tan solo falta una chispa. Luis, para que esto termine siendo un enfrentamiento, porque la verdad que el agite es fuerte, es importante. La presencia de prefectura es mínima en comparación con la gran cantidad de efectivos que se encuentran en estos momentos participando de la custodia y de los manifestantes que están en estos momentos copando, como pocas veces el puente Pueyrredón. Luis, completamente bloqueado el acceso a Avellaneda. Ahí estamos viendo dos imágenes, gran trabajo en nuestras cámaras. Desde atrás de la marcha y esta, que es la parte frontal, desde el lado de la policía, empiezan a forcejar muy fuerte, muy fuerte, contra los escudos de fenólico. Hacía rato que no veíamos una imagen semejante. Fíjense, está el mismísimo Beliboni, tiran gases en este momento. Jan Libares, no sé si nos podés escuchar y relatar lo que está sucediendo. Especialmente, escucho, Luis. Momentos de tensiones del puente Pueyrredón, gas pimienta, empujones, golpes, piñas. Corren los manifestantes, la prefectura naval que trata de sostener, la gendarmería también que está apoyando desde atrás. Eduardo Beliboni se mueve, hay golpes, hay tensión, empujones. Tratan de avanzar sobre el puente, reaccionaron los efectivos. Hay muchísima tensión, Luis, acá. Sí, se ve y se ha recurrido a gas pimienta para evitar que esta columna que encabezaba el propio Beliboni pasase. Da la impresión que han decidido replegarse, Jero. Perdón, Jan, que Beliboni se ha replegado, que se ha quedado más quieto y ha logrado calmar a los suyos, ¿no? Ahí lo tenés, tratando de calmar las aguas. Sucede que las columnas importantes trataron de golpear directamente contra los piqueteros que querían avanzar y vuelven otra vez. Vuelven otra vez a la carga los piqueteros. Golpes con la prensa, con los periodistas. En este momento se enoja un camarógrafo y arrancan los golpes. Cuidado. Otra vez gas pimienta. Más gas pimienta, Luis. Incidente. Muchísima tensión en el puente Pueyrredón. Beliboni. Sí, se le hace difícil a Jan trabajar en el lugar. Es muy difícil para los que hemos... El gas pimienta es muy, muy difícil de trabajar. Ni hablar los gas pimienta. ¿Tenemos gas pimienta? Claro. Y aparte hubo una situación, mientras que Jan se recupera, y como Gustavo lo puede decir, muchas veces, la prefectura decía, no pasan, pero terminan pasando, porque también la bajada que va a venir a Belgrano está habilitada. En este caso está la subida. Déjenme preguntarle a Nacho Damonte, que está del otro lado de esta manifestación. Nacho, ¿qué estás viendo?